Me llamo Chavarría, estoy muy contenta con mi vivienda, ya que he luchado tanto y me he sacrificado tanto por esta revolución y me han dado el gusto que yo tanto esperaba y anhelaba y estoy muy contenta. ¿Dónde usted vivía? En San Pedrito, en la cuarto de la finca. ¿Cómo era su vivienda? Vivía en malas condiciones, mi casa se me llenaba, se me metía todo el agua de la calle y ahora me siento muy contenta con esta vivienda y por esta revolución. ¿Qué usted es? Soy una pensionada porque estoy enferma, tengo problemas de salud y el Estado me está dando una pensión. Me siento contenta con la pensión y la atención que me ha dado el gobierno y hasta el momento es todo lo que puedo decir. ¿Considera usted que en otro país pudiera tener estos beneficios? No, de ninguna manera. Las condiciones que nos da el gobierno en ningún país las vamos a tener como las tenemos aquí en Cuba. ¿Cómo está compuesto su núcleo familiar? De cuatro personas, tengo una niña chiquita, tengo un varón que trabaja en las FARC en La Habana, un marinero mercante. Y no me puedo quejar de la sociedad porque me lo ha dado todo, me ha dado lo que le he pedido. ¿Cuál es su disposición para seguir continuando en las acciones que se realizan aquí en San Pedrito, donde otras familias como usted también se van a beneficiar? Bueno, donde me necesite la revolución, dentro de mis posibilidades, dar mi pie al frente siempre.